Sarcopenia, contanos un poquito. Bueno, yo había mandado unas placas para justamente lo que estábamos haciendo en un adelanto de qué es la sarcopenia, que es en síntesis la pérdida de la masa muscular que afecta, es un estado fisiológico después de los 40 años que afecta a todas las personas, hombres y mujeres. En realidad es un proceso de envejecimiento del cuerpo, así como hablábamos y creo que la mayoría de la población sabe lo que es la osteoporosis y el temor a las fracturas. La sarcopenia es algo parecido pero a nivel muscular, pérdida del músculo. Creo que traje unas placas, si Javi nos puede pasar, podemos ir ejemplificando con muestras de cómo es el músculo a los 30, 40 años y cómo es el músculo después, cómo se va disminuyendo de volumen y reemplazando muchas veces por grasa. Eso hace que la persona pierda fuerza, pierda equilibrio, pierda movilidad, por eso que la persona cada vez, aquí está la primera placa, decía, ¿qué es la sarcopenia? Pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular y fuerza con riesgo de conducir a la discapacidad, pobre calidad de vida, que es lo que nos interesa después de los 40, 50, 60, 70 y muerte. ¿Por qué muerte? Por las consecuencias que puede traer. Y abajo, la persona que está mirando nos puede ver, a la izquierda hay una imagen, lo rojo es el músculo a los 25 años y a los 65 años, cómo está reemplazado, fíjate vos, por eso blanco, qué viejo grasa. A los 25 años casi no hay grasa, fíjate, cualquier hombre o mujer 25 años, como decía Florencia, ¿no es cierto? Puro músculo de esta Florencia, ¿no es cierto? Pero porque grasa casi no existe, salvo que sea una persona obesa, pero después a los 25 años hay un estado fisiológico, entonces si esa persona a sus 40 o 50 no empieza a hacer un trabajo muscular que hagamos nosotros en el gimnasio para fortalecer sus músculos y recuperar, va quedando, sí, perdiendo ese músculo. Creo que hay otra placa, Javi, si nos podés pasar, por favor. Fíjate vos, aquí decíamos, que esto está en inglés, ¿no? Pérdida global de los músculos esqueléticos. A la izquierda, cómo sería un brazo, o sea, la parte del bíceps y el deltoides, a unos 25 años. Después, ¿cómo va quedando? Quizás la misma forma exterior, pero cada vez más disminuido el músculo y mayor aumento de la grasa. Creo que tenemos otra, Javi. Se ven las piernas, fíjate, las piernas de una persona de 20, 30 años, y cómo con los años va quedando más finita. ¿Por qué? Porque el músculo se va debilitando y periódida. Y eso trae inestabilidad muscular. Fíjate que una persona de 60, 70 años que no hace actividad física, realmente camina despacio, con poca velocidad, encorvado. Y consecuencia de eso trae problemas articulares. Claro. De hernia de disco, artrosis de columna, de cadera. Y esto es lo que llamamos envejecimiento, ¿no? Porque, repito, una persona saludable, por ejemplo, la foto de la izquierda tiene más o menos 30, 40 años, y la persona de la derecha, 65, 70 años. Y no saludable sería aquella persona que deja librado a, como dice, a Dios, no a su voluntad, porque ya le dio esa capacidad a Dios de llegar a los 60 años. Y, nada, terminará nuevamente con un andador, encorvado hacia adelante, porque, fíjate, una persona que no hace actividad física, tiene más de 60, 60 o 70, vamos a hablar de eso. Realmente son personas magras, salvo que sea obesa, pero con poco músculo, y camina muy despacio. Claro. Porque perdió su capacidad de locomotiva, que es el músculo, que es lo que se va perdiendo, que es lo de sarcopenio. Entonces, después de todo esto, tenemos unas conclusiones, y después vamos a tener la nota de estas dos personas que se prestaron. Fíjate, esta persona tendrá 70 años, 65, 70 años. Y estos son músculos que se... estimulados, por eso tienen las pesas en la mano, en las dos manos. Y es el trabajo que tenemos que realizar. Es cotidiano, digamos. Es cotidiano. Y nosotros decíamos, justamente en la conferencia de ayer, que hay que hacer 6 o 7 días a la semana estímulos musculares para no perder el músculo y para perder grasa, que es lo que hablábamos anoche del tema de obesidad. Creo que hay una placa de... Por ejemplo, fíjate vos, esto es lo que decíamos. La masa muscular, que es lo que estamos... disminuye 5% a partir de los 40 años. Y eso trae disminuido del volumen muscular, de la fuerza, aumento del tejido diposo. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Fíjate el aspecto de esa persona a la izquierda y la misma persona quizás 20 años después. No solo se pierde el pelo, sino también los músculos. Bueno, y creo que hay una conclusión final. Después tenemos los testimonios, que eso es lo más importante para la gente que nos está mirando. Como conclusión, entrenamiento y fortalecimiento que ayuda a compensar la pérdida de la masa muscular. El entrenamiento en gimnasio, decíamos nosotros, para mejorar su músculo. Mejorar las condiciones ocioarticulares, menor riesgo de osteoporosis, lo que hablábamos, mejor postura, mejor equilibrio, aumento de flexibilidad y mejor control metabólico, en el sentido de que la persona que se mueve más tiene menos propensión a ser obesa, a tener diabetes, a mejorar su hipertensión arterial. Los hipertensos deben hacer, como me decía ayer, un hipertenso puede hacer gimnasia, tiene que hacer gimnasia. Controlada, pero tiene el hipertenso. Entonces, toda la mejoría, que puede ser simplemente con un buen programa físico y obviamente alimentario. Y tenemos a veces estos dos casos, que para mí son excelentes como testimonio de lo que es en nuestra provincia. Para ir cerrando un poquitito y para irnos después con los testimonios, digamos, la única solución es, después de los 40, empezar a hacer entre 5, 6 días por semana estimulación del músculo. Estimulación del músculo. No hay otra, digamos. Por eso que lo que decíamos, que hay un producto, que se promociona en televisión, que después de los 40, se pierde la masa muscular, que es esto. Con esta bebida usted evita. No está mal, pero una bebida no puede hacer lo que es. Ese es el mensaje. No es una bebida, como hablábamos de las vitaminas. No es una bebida la que te va a hacer que tu músculo aumente. Es el estímulo. El caminar, el hacer bicicleta, hacer flexiones de brazos, hacer abdominales o ir a un gimnasio. No es necesario. A veces, como decíamos en la nota, ir a un gimnasio. Hacer flexiones de brazos. Pero no alcanza con caminar solamente. No, porque en la caminata trabaja, fundamentalmente, lo que llamamos, el tren inferior, o sea, de la cadera para abajo. Las manos muy poco, porque realmente uno no hace fuerza con las manos. No lleva pesita. Nada. Entonces, se mantiene bien la masa muscular inferior. Pero justamente lo que veíamos, hombres y mujeres, los brazos, el tórax, el abdomen, nos trabajamos en poco, porque entonces eso se puede suplir en la costanera. Ya hay espacios gratuitos para hacer musculación para la persona que no puede pagar un gimnasio. Pero hay que estimular el músculo para evitar justamente las consecuencias que puede traer esta pérdida del músculo con los años, que son a veces incapacitantes y pueden producir mucha mala calidad de vida. Digamos, lo único que uno garantiza eso, ¿no? Porque superado los 40 años, estaba viendo este hombre, la foto que usaste, ¿tiene cuántos? Y ese hombre tendrá 65, 70. Y el que vas a ver en el testimonio tiene 70 y tenés que ver la masa muscular que tiene, que es un testimonio, cosa de mí. Por eso es un ejemplo. Claro. ¿70 tiene? 70 años y te quiero ver, quisiera que Javi muestre, está moviendo a José Martínez, ahí está. Uy, mi compañero. Bueno, José tiene, fíjate, después vamos a ver los gemelos que tiene, eso es producto del estímulo. ¿Él hace deporte o solamente hace gimnasio? Él hacía, estaba en su relato, decía que hasta los 40 no hacía nada, y fíjate, ahora tiene 70 y está mucho mejor. Fíjate ahí, creo, la imagen de los gemelos, fíjate ese músculo, la potencia que tiene ese músculo a una persona de 70 años, quizás una persona de 40 no tenga tanto músculo como él. O sea que si yo no hice, y ahí cierro con esto, no, si yo no hice ejercicios antes de los 40, ¿puedo tener a los 70 ese tipo de...? Sin duda, sin duda. En un plan de 2, 3 o 4 años se puede. Fíjate, el caso de José, testimonio de él mismo dice, testimonio de que no hacía nada hasta los 40. Bueno, nos vamos con los testimonios, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos por el tiempo. Los testimonios entonces ahí. El fiscal tenía, ¿no es cierto? Y bueno, y eso me fue pasando todo. Ahora, la cadera no siento para nada, la rodilla sí por ahí porque tengo la artrosis, ¿no es cierto? Y me duele. Si no hago mucha gimnasia, me duele. Peor, peor. Hago bicicleta, hago pesas acá en tu gimnasio, ¿no es cierto? Y está mejorando cada vez más. Y estoy mejorando cada vez más. No siento. Ella me dice, mi señora me dice, José, vos estás mejor que yo, me dice. Y bueno. Pero uno se estimula al otro. Y claro, exactamente. José, ¿qué consejo a una persona de 70 años, aparte de lo que dijo Anita, le puede decir? Justamente, los dolores van a existir. Exactamente. Pero ¿cómo podemos aliviarlo? Que no sea un antiinflamatorio o un analgésico. Y bueno, lo que yo le sugeriría a mis compañeros de 70 años, que tengo compañeros de 70 años, por ahí charlamos, comemos algún asado, tomamos un buen vino, ¿no es cierto? Y no quieren hacer gimnasia, no quieren caminar. Y le digo, vamos a hacer, vengan muchachos, vengan. Tal es así que ahora vi que vino a partir de hoy un cuñado mío. ¿Sabes? Así que, y seguramente él le va a estimular a otros también, ¿viste? Sobre todo la calidad de vida, que es lo que uno quiere después de una determinada edad, que eso es el mensaje, con una buena masa muscular tenemos mejor equilibrio también. Exactamente. Yo tengo, justamente eso quería decirte, porque tengo una rodilla acá que no tengo la rótula porque había tenido un accidente hace 30 años y ahora me comenzó a molestar a través de la artrosis, ¿no es cierto? Y me duele, y me duele, y bueno, pero le estoy tonificando cada vez más y otra vez comencé a recuperarme, ¿sí? A recuperarme. Entonces, yo le sugeriría a todas las personas mayores que no vengan a este gimnasio si no quieren, que vayan a otro gimnasio y que hagan gimnasia para fortificar su musculatura, ¿no es cierto? Pero controlado. Controlado. Porque también hay veces que por ahí, como este señor que murió hace poquito jugando al fútbol de 47 años, no sé si se hacía algún control o no, pero... No estaba controlado. No estaba controlado y murió jugando al fútbol. Una persona de 47 años. El control es fundamental. Claro. El tema que vamos a tratar hoy es sarcopenia y tenemos dos ejemplos brillantes de personas que 64 años, Anita, 70, mi amigo José, que ya lo vamos a hacer una nota, cómo mantienen su masa muscular y con esto están evitando una serie de enfermedades metabólicas que traen muchos problemas de salud. Por eso, qué mejor que ellos mismos nos digan cómo pudieron llegar a esta edad con este físico, con esta musculatura. ¿Cómo contanos, Anita, tu vida y qué consejos puede darle a los televidentes de Canal C? En primer lugar, yo desde pequeña, ¿no es cierto?, a mí me gustó la actividad física. Siempre hacía deporte, hacía mucho atletismo y bueno, y también después cuando uno se casa tiende a dejar. En realidad, yo nunca dejé salvo que estuviera en un lugar que no tenía dónde cómo practicar algún deporte o caminar, pero toda la vida he caminado, siempre camino y actualmente camino 10 kilómetros todos los días y bueno, y vengo acá al gimnasio también, ¿no es cierto?, para fortalecer. Y otra de las cosas que yo digo, ¿no es cierto?, es que yo me acuesto temprano, no me acuesto tarde y me levanto muy temprano, ¿no es cierto?, tomo mucho líquido, agua, otro tipo de líquido no tomo, no tomo bebidas alcohólicas, no fumo, no tomo gaseosa, ¿no es cierto?, y como sano, yo no hago dieta, como sano nada más. Bueno, es un ejemplo, Anita, a los 64 años por la salud que tenés, porque eso te hizo también que te hayas recuperado una enfermedad bastante seria. Bastante seria, exactamente, porque estando tanto tiempo internada con una grave enfermedad, salí de dos paros cardiorrespiratorios, salí de los paros perfectamente y bueno, y pude aguantar un largo tratamiento y también estaba muy deshidratada y también había perdido toda la masa muscular. ¿Te ayudó mucho tu estado físico previo? Sí, estado físico, los pulmones y el corazón me respondían de 10, ¿no es cierto?, porque tenía muy buen aguante, capacidad pulmonar. ¿Qué consejo daría a una persona de 60 años que tiene miedo de ir a un gimnasio por sentirse incómoda? No, yo le diría que empiece a venir, no sé, este, cómo, pero de alguna manera tiene que preocuparse porque a veces a uno le duele, cuando uno tiene una edad a uno le empieza a doler la articulación, a veces me preguntan ¿a vos no te duele nada? Sí, si yo no hago nada me duele, realmente es así, si yo no hago nada me duele, yo no puedo estar sin ir a caminar, ¿no es cierto?, hacer esa actividad a la mañana cuando me levanto a las 6 y media de la mañana que camino, todos los días, ¿no es cierto?, siempre lo hice y después de venir al gimnasio, principalmente el dolor de espalda, yo veo que muchas compañeras a mi edad o más grandes sufren mucho de dolor de espalda, las rodillas, la cintura y ¿no es cierto?, es que uno después que si no hace nada es peor, sí, es peor porque uno tiene la artrosis natural del cuerpo y eso es como se va endureciendo, ¿no es cierto?, y uno queda como inmovilizado también. Mejorando la masa muscular mejoras mucho las articulaciones también. Bueno, Anita, te felicitamos y bueno, ojalá tu mensaje le sirva a muchas personas de tu edad. Y claro, y que aprovechen y vengan al gimnasio porque no es nada, acá por ejemplo en el gimnasio estamos personas mayores, un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!